¿Te ha pasado que cuando ves un video divertido o un meme gracioso no puedes evitar sonreír? Siempre hemos escuchado que la risa es buena para el organismo, debido a que reduce la presión arterial y refuerza el sistema inmunológico. Pues eso es cierto, y hace mucho más que eso por nuestro cuerpo y sobre todo por nuestro espíritu. Podemos andar enfermos, estresados, angustiados o tal vez de mal humor, pero la risa es una muy buena alternativa, una buena salida, un descanso del estrés que hemos acumulado. Aprovechemos nuestras visitas a las redes sociales para buscar videos de humor, cámaras escondidas, chistes o monólogos graciosos. O el fin de semana veamos en familia películas de nuestra preferencia. Todo esto nos ayudará a estar de buen humor durante nuestro día por más trabajo que tengamos. Pero recuerda que también es cuestión de ánimo, así que busca siempre sentir así. Con estos consejos y mucha actitud vivirás tranquilo y alejado del estrés. Gracias por ver el video.